Con lo que él se había imaginado cuando describía sus personajes, cuando nos está hablando de sus poemas, de sus relatos, tal vez la atmósfera que el ilustrador haga no necesariamente termine por parecerse a lo que tiene en la cabeza el escritor. El editor es el que al final decide si el lenguaje nuestro tiene alguna relación fuerte con el texto. Y a veces también es bienvenido que el escritor nos pueda hacer alguna sugerencia.